Demandas que se vieron agravadas por la pandemia, por la bajanza del río, falta de presión, falta de agua potable. Durante un tiempo se establecieron algunos mecanismos de emergencia, como llevar agua a esos lugares a través de cubas, como algunos tanques que se ponían en distintas esquinas para que la gente vaya a buscar agua. Todos sabíamos que no eran soluciones de fondo, pero era bueno atender la emergencia. Aparece la necesidad, la forma de resolverle y digamos la urgencia de tener una obra estructural, de no seguir más con esta suerte de parche al momento de la demanda de los vecinos y las vecinas. Así que bueno, allí Agua Santa Fecina se encargó del trabajo de llevar adelante los pliegos, de diseñar la obra. La municipalidad solicitó fondos a la provincia que fueron resueltos a través de lo que se llama el programa Incluir, un programa destinado a esto, a dar respuestas a demandas históricas, al acceso a los derechos, como es el derecho al agua. Así que llegamos a este día, felizmente con empresas interesadas en la obra, con un presupuesto oficial para ambas obras de 30 millones masivas. Ustedes ya escucharon las ofertas, así que si es solamente por los valores, seguramente se va a poder adjudicar. Esperemos que el resto de los papeles estén en orden, que es una evaluación que va a ser agua. Oportunamente se había construido esa planta de captación de hierro manganeso en el barrio Los Troncos y el municipio en la gestión anterior se había comprometido a llevar adelante la red. La red no se hizo, entonces se derivó en estos parches, como bien decía la Ministra, que eran poner estos tanques en las esquinas. Hoy lo que estamos haciendo es, en lugar de potenciar esa posibilidad de tomar el agua allí de pozo y de una calidad que naturalmente es inferior a la que nosotros tenemos elaborada en la planta, hemos decidido una inversión que globaliza en este sentido, porque estamos hablando de 30 millones para redes, pero esto globaliza la inversión, los 280 millones de pesos. Estamos por construir los filtros 21 y 22 en la planta, aquí cerquita de donde estamos hoy, que es la sala de filtros. La empresa hoy tiene en esta planta 20 filtros funcionando, 2 filtros más, que van a incrementar en un 10% la producción de la planta actual y de esta manera vamos a tener 800 metros cúbicos hora más disponibles en la red para poder servir a estos barrios del noroeste de la ciudad de Santa Fe. Mientras llevamos adelante un proceso que es sumamente virtuoso, que no es nada más ni nada menos que el 19 del mes de octubre estar habiendo los sobres de la ampliación de la planta potabilizadora de la ciudad de Santa Fe por un importe de 4.400 millones de pesos.